Profesor Adelmo, una producción de lichas, un cultivo muy importante en lo que es este sector, vemos una finca pues muy bonita la licha. Bueno, en primer lugar queremos dar gracias a Dios, gracias a ustedes como canal CBA que está proyectándose en todo el centro de Atlántida. Y ya no, ahora ya no hablamos del centro de Atlántida, ahora hablamos de nivel nacional y nivel mundial porque la gente también lo está viendo por las redes sociales, por Facebook y otras redes. Pues nosotros estamos totalmente no orgullosos, no satisfechos de la bendición que Dios nos da. Usted puede enfocar cómo está la producción, cómo está esta vegetación. Esta es la forma que nosotros podemos conservar el medio ambiente y podemos también de alguna manera capitalizar nuestros hogares, cultivando plantaciones como el rambután y cualquier limón o aguacate o cualquier otra cosa que de esa manera nosotros estamos protegiendo la naturaleza. Tenemos una buena producción, usted puede ver, tenemos calidad y calidad no solo por el tamaño, calidad en sabor y no utilizamos químicos. Cuando le digo no utilizamos químicos en nuestro suelo, no aplicamos ningún herbicida, no aplicamos insecticidas a los árboles por abejas o cualquier cosa, si es parte de la naturaleza y el ambiente, tampoco no aplicamos ningún otro químico, ningún otro químico. Todos lo hacemos, la limpieza con chindagua, no, como le dije, no aplicamos químicos de ninguna naturaleza. Entonces cuando usted prueba una lista de estas, totalmente está natural, no está contaminada. Es importante también poder ver estos cultivos porque además generan empleo aquí en la zona. Generamos empleo. Nosotros cuando hay corte, póngale mínimo 20 personas, máximo 40. Es un día de corte donde la gente sale, cualquier persona o cualquier habitante sale mínimo 200 lempiras también. Y también tenemos personas que salen con 600 lempiras de 5 y media de la mañana a 11 y media de la mañana. Y eso significa que la gente, pues nosotros le tenemos una oportunidad, por lo menos una vez a la semana en tiempo de producción, para que puedan tener ellos o llevar el pan o el alimento a sus hijos. ¿Cómo está el mercado en este momento de lo que es la venta de rambotón? El mercado no está excelente como ha estado en otros años. Otro año hemos vendido a 220 lempiras la canasta, ahorita está a 240, 250, 260, dependiendo el comprador. Pero lo que sucede es que nosotros los productores nos sofocamos. Empezamos a vender, a desesperarnos, pensamos de que hay que quitarnos de la fruta porque la fruta se va a perder por la lluvia. Pero no se pierde, si usted, cualquier fruta que vea, aquí tenemos, vamos a pasar a otro ramillete porque no van a creer que estamos en el mismo árbol, árbol diferente. Usted puede ver esta fruta con esta velocidad verde, tenemos para tenerla 30 días más y no tenemos por qué desesperarla. Pero la verdad es que no se pierde tampoco. Si la canasta llega a 100 lempiras y un árbol le da 10 canastas, le da 1.000 lempiras. Y si usted tiene 200 árboles, quiere decir que en tiempo de cosecha usted puede tener 200.000 lempiras, menos el 30%, que paga 30 por canasta. Podría quedar unos, de 200 árboles, unos 160.000 lempiras libres. Importante, los cultivos, ¿qué mensajes le podemos dejar a la población? Que sigamos cultivando, que sigamos educando a nuestros hijos. En este caso, mantenemos a José Raúl desde Buena Mañana. ¿Cuántas canastas de licha cortamos hoy? Díganle, mire la cámara, la cámara, vea, ¿cuántas canastas de licha cortamos hoy? Tres. Tres, ya cortamos licha, ya la vendimos. Y no es que porque está de seis años, está pequeño, lo dejamos durmiendo. Tiene que ir a trabajar porque esa es la manera que nosotros también tenemos que educar a nuestros hijos y poder heredar lo que son nosotros grandes cualidades para que ellos también sean un ejemplo en esta tierra. Permítame, le gusta, Raúl, ¿le gusta a usted andar aquí en el cultivo cortando licha? Sí. ¿Cómo las cortan? Vamos a ver. Córtala. Así va. ¿Y te gusta eso? Sí, pero las cortamos más rojas. Más rojas, ajá, así verdes no va. ¿Es la olera para la muestra? Sí. Miren la cámara. Bueno, ¿qué le puedes decir a todos los niños? Gracias a todos los que nos están viendo en la tele, excepto a mis compañeros que están en el kinder. Salud. Que ya no están en el kinder por el coronavirus. Que se cuiden y muchas gracias. Bueno, profesor. Gracias, Thelmer. Gracias, Thelmer. Y que tenemos y que tienen la oportunidad de cultivar el campo, que lo hagamos. Que no solo lo hagamos con Ramután. Ya al principio dije, lo podemos hacer con limón, con aguacate, con guayaba. Y otros cultivos que también tienen espacio en los mercados hondureños. Gracias. 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 Gracias.